Continúan las emociones del fútbol de segunda categoría en Orellana Este sábado 22 de julio desde el estadio Julio César Vega Vinces de la Joya de los Sachas Viviremos juntos el clásico sachense Sacha Petrolero enfrentará al ganador de la primera etapa Anaconda Football Club Compromiso que irá a partir de las 15 horas con 30 en vivo y en directo por Periódico Independiente, La Fuerza de la Amazonía y La Pasión del Deporte Que no te lo cuenten Ya va ahí bravo, se viene la primera al arco, gol, 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 gol Gol, 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 gol